Es otra noche calurosa en la ciudad Le prendo un falso para entrar en conexión con mi creador Y me revela que no puedo seguir sin ella Y me doy cuenta que larga y dura es mi condena Todos cuentan que no te vieron sonreír Desde la tarde aquella en la que tuve que partir Y comentan que por mi la vida te vas a destruir No, no, abre los ojos por favor Solo quiero verte otra vez, otra vez, otra vez Que más quisiera la noche entera Siguiendo el ritmo de tus caderas Tu piel morena me atame envenena Encadenado a tu piel canela Que más quisiera la noche entera Siguiendo el ritmo de tus caderas Tu piel morena me atame envenena Te juro nena que esta es mi condena Y es tu condena Y es mi condena Es tu condena Y es mi 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 condena Abre los ojos Por favor No te das cuenta Solo quiero verte otra vez Otra vez Otra vez Que más quisiera la noche entera Siguiendo el ritmo de tus caderas Tu piel morena me atame envenena Encadenado a tu piel canela Que más quisiera la noche entera Siguiendo el ritmo de tus caderas Tu piel morena me atame envenena Te juro nena que esta es mi condena Y es tu condena Y es mi condena La que me mata y envenena Es tu condena La que me mata y envenena Te juro que esta es mi condena